La Guardia Nacional registra 211 enfrentamientos armados en 2023 en los que participó, según el Censo Nacional de Seguridad Pública del Inegi. Se trata de la cifra más alta desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador. El juez Brian Cogan niega la moción de emprender un nuevo juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad. La bolsa de premios para el abierto de Estados Unidos, Gran Slam 2024, es la mayor bolsa registrada. Aumentó un 15%, es decir, a 75 millones de dólares. Los campeones individual, masculino y femenino ganarán 3.6 millones de dólares, es decir. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, debuta como modelo de un video musical, La Señora, canción que narra la vida de la pareja del narcotraficante.